Gracias. 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 Hola, qué tal a todos. Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión más del curso de introducción a la geometría avanzada. Y hoy vamos a empezar a revisar el concepto de vectores tangentes. Vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos del vector tangente a una superficie en un punto. Y vamos a tratar de construir un espacio de vectores tangentes y a ver qué tanto podemos hacer allí. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablar sobre vectores tangentes y el plano tangente. Todo estos son conceptos locales. Dependen de el punto donde estemos parados y como estamos en superficies, pues alrededor de ese punto podemos dar una parametrización. Y allí podemos hablar de todo lo que vamos a hablar en adelante, ¿no? Entonces, la idea es que queremos, y ahorita vamos dilucidando algunas cosas. Queremos que un vector tangente aquí en la superficie lo vamos a definir como el vector tangente a alguna curva. Entonces, antes de hablar de todo lo demás, pues cómo describimos la curva en la superficie. La idea va a ser yo tengo una curva definida en el plano. Tengo una curva definida en el plano por medio de una función alfa, una parametrización que puede ser la de longitud de arco. Entonces, aquí vamos a tener esta curva verde azul, ¿no? Y esta curva azul alrededor de un punto, este, que en el libro de Docarmo se sugiere que mejor ese punto sea el cero, ¿no? Supongamos que tenemos esta, y lo que dicen es, tómate un entorno del cero, y esa va a ir a dar a este punto P, ¿no? ¿Con cuál? Con la parametrización que le toque, ¿no? En la P. Entonces, este, phi con algún abiertito U, que es este, son una parametrización para la superficie. Y entonces, estos puntos que están en la curva, digamos así, van a ir a dar estos puntos amarillos, ¿no? Entonces, una curva sobre la superficie, podríamos llamarle gamma, que depende de ese, es en realidad una función phi aplicada a la curva alfa, que depende de ese, ¿no? Entonces, ah... Bien, cuando... Bueno, primer problema, este, podríamos tener varias curvas que compartan el mismo vector tangente, ¿no? Entonces, aquí lo que sugiere, por ejemplo, Docarmo es que esta curva alfa, no, la gama, en el cero, sea el punto P. En el punto cero sea el punto P. Bueno, vamos a ver, eh... Bien. Además, hay varias curvas que cumplen la misma cosa, y entonces un vector tangente... Solo podemos definirlo vía una clase de equivalencia que es, este, las curvas que pasan por el punto y que comparten el mismo vector tangente, ¿no? Vector tangente es el vector tangente, esto, a S en el punto P, es el vector tangente a la curva gamma de S igual a... Ah, perdón, no a la curva, sino a una clase de curvas, una clase de curvas, este, digamos, de gamma, tal es que, este... Este, este, si está en la clase gamma, si solo si, eh... Este, si es el P, y este... Este, el vector que podría ser v, es si prima en cero, ¿no? Ahí está. Entonces, todas esas curvas las vamos a considerar equivalentes, y lo que vamos a hacer es, este, que definimos a un vector tangente como el vector justo, ese sí es el vector que es tangente a todas estas curvas. Entonces, no nos va a importar el... el... el representante de esta familia, solo nos va a importar el... que todos tienen el mismo vector tangente en el cero. Ok, entonces, ese es el vector tangente, el conjunto de todos los vectores tangentes a un punto, a una superficie en un punto, le vamos a llamar el espacio tangente, ¿no? Entonces, TPS es el... de las Vs, tales que V es vector tangente a S en P, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué... ¿cómo podemos escribir a cualquier elemento de TPS? Si nos agarramos una W en TPS, quedamos que esta W, pues le corresponde a una familia de curvitas, entonces existe una curva, algún representante, que podemos escribirlo como la derivada respecto de S de esa curva gamma, ¿no? Bueno, esta curva gamma, quedamos que era la parametrización local compuesta con alfa en S, en el cero, ¿no? En el cero. ¿Y cómo se ve esta... esta derivada? Entonces, esa derivada es DFI P aplicado al alfa prima en S, en el cero, ¿no? Entonces, es la diferencial de la parametrización alrededor de P aplicado al vector tangente a la curva plana, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Si la alfa de S tiene coordenadas U de S, V de S, y la FI de U y B, Tiene componentes X de U y B, Y de U y B, Z de U y B. Esta cosa de aquí, nuestro vector W, pues es este... Vamos a poner X respecto de U, N, alfa prima en cero, más... Vamos a poner X parcial respecto de U, X parcial respecto de B, Y parcial respecto de U, Y parcial respecto de B, Z parcial respecto de U, Z parcial respecto de B, y esto en... ¿Dónde se lo vamos a aplicar? En el... En el... U prima cero, B prima cero, ¿no? Entonces, esto lo podemos escribir como... Este... X, U en U prima cero, X, B, D prima cero, Y, U, Z, U, los dos en U prima cero, Y, Y, V, Z, U, B, Z, U, B, en el B prima cero, ¿no? Más... Es este vectorcito. Y esto, ¿cómo lo podemos reescribir? Pues, no es más que la parcial de FI respecto de U, en U cero, prima, más la parcial de FI respecto de B, sobre la otra componente, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Si se fijan, habíamos pedido que la diferencial, ¿no? En la definición que dimos, pedimos que la diferencial en cada punto fuera de rango maximal. Que en este contexto, la de FI y P va de dónde a dónde. Pues de... R3 en R2, ¿no? R... 2 en R3, perdón. R2 en R3. Y esta de aquí, le pedimos que tuviera el rango maximal, que en este caso es rango 2. Por un lado. Por otro lado, lo que estamos diciendo es que cualquier elemento este... en... TPS lo podemos escribir como... como... unas alfas I multiplicadas por FI U como una combinación lineal, quiero decir, ¿no? alfa I FI U más beta I FI B, ¿no? ¿En cuál? Pues en el... en donde le pega el P, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué significa? Pues tenemos que FI U FI B este... generan a la imagen de FI P. Pero como FI P tiene rango 2, entonces la imagen de FI P es de dimensión 2 y entonces tenemos un... este... ¿no? La imagen del FI P es de dimensión 2 y eso significa que si tenemos un generador de tamaño 2 entonces S es una base, ¿no? Por tanto FI U FI B son una base de TPS ¿no? y no es más que TPS pues no va a ser más que la imagen de FI P ¿no? Ok entonces ese es nuestro espacio tangente nuestro TPS es llamado plano tangente en un concierto en un concierto en un contexto perdón de más dimensiones pues va a ser este un espacio tangente si dice un espacio vectorial ok y lo que vamos a hacer es en ese espacio vectorial vamos a definir un producto punto ¿cómo lo vamos a definir? vamos a tomar dos vectores en el TPS y vamos a hacer definir U punto B en P como U por una matriz que depende de P por B transpuesta ¿no? esto de aquí pues es una aquí la M P es una matriz tal que el elemento IJ es igual al elemento J es simétrica simétrica mp es llamada métrica rimaniana o primera forma fundamental los elementos en el caso bidimensional vamos a llamarles E G y F se llaman este coeficientes de la métrica y los vamos a calcular haciendo el producto punto en R3 de las parciales FIU punto FIU FIB punto FIB y para la F es el cruzado FIU punto FIB entonces vamos en la siguiente sesión a calcular las métricas de varios espacios de varias superficies que ya hemos visto algunas parametrizaciones entonces esto nos va a permitir describir algunas propiedades métricas locales fíjense eso es importante esto depende de la parametrización depende del punto donde estamos parados el cómo vamos a definir esa métrica podemos extender la métrica a todos los puntos pero es una métrica que va a cambiar punto a punto depende del punto pero vamos a tener algunos espacios que son especiales en el sentido de que la es la misma para todos los puntos vamos a llamarle esos espacios homogéneos y allí es donde vamos a estar haciendo geometría las vamos a usar modelos de nuestras geometrías pero mientras digo en la siguiente sesión vamos a seguir haciendo algunas cuentillas otra cosa que quería ver hoy es vectores normales a una superficie entonces si tenemos nuestra superficie podemos tomar un punto en el punto determinamos el vector tangente el espacio tangente y entonces aquí podemos tirar un vector ortogonal al plano tangente si lo normalizamos este vamos a llamarle el vector normal a la superficie en P ok ok entonces este quien es en principio pues si tenemos quien es este plano pues este plano es el generado por el phi u y el phi b entonces esto en cada punto lo puedo escribir como phi u p cruz phi p en P sobre la norma de ese vector pero esta forma de escribirlo solo se vale si nuestra superficie está metida en R3 es un subconjunto de R3 en otro contexto no nos sirve de nada no ni siquiera podemos definir bien este el producto cruz el producto cruz no va a ser elemento del espacio pero aquí si está bastante cómodo como lo podemos definir ahora porque me interesa este por un lado podemos pensar esto como un campo vectorial n es un campo vectorial eso significa que a cada punto le voy a mandar un vector normal y suponiendo que este vector normal está definido para cada punto a veces vamos a tener un ligero problema que es por ejemplo en la esfera yo puedo elegir dos vectores tangentes uno que está apuntando hacia afuera de la esfera y el otro que está en la dirección radial ambos en ese punto ambos son vectores tangentes pero siempre podemos hacer la elección entonces si podemos elegir un campo normal a la superficie este decimos o sobre la superficie no sobre la superficie decimos que la superficie es orientable y tal elección se llama una orientación entonces lo primero que podríamos preguntarnos es bueno me queda claro que en la esfera podemos elegir el campo de vectores en la dirección radial y eso es un campo normal o sus parientes que están apuntando hacia afuera entonces es orientable para una sabanita podemos agarrarnos todos los que están hacia afuera de hacia la parte que podemos identificar como el arriba de la superficie o hacia lo que identificaríamos como el abajo la dona es parecida no podemos simplemente tomar estos así hacia afuera y uno podría pensar bueno este son todas esas superficies diferenciables orientables y la respuesta es no podemos pensar en la banda de medios entonces quien es la banda de medios supongo que al menos una vez habrán hecho el ejercicio de cortar una hoja de papel y pegarla torcida y entonces obtienen una cosa que se ve una cosa así ¿no? se va a torcer aquí y esto da la vuelta como así ¿no? este entonces esta es la banda de medios ustedes pueden hacer si nunca lo han hecho es recomendable que puedan hacerlo tienen una tira de papel y lo que van a hacer es pegar esto de tal forma que quede medio chueco ¿no? digo este no parece cumplir la definición de superficie diferenciable nadie nos habló de pegado ni nada por el estilo es más bien un ejercicio topológico y la idea es que podemos darle a este espacio un campo de vectores normales ¿no? ¿cuál va a ser el problema? si nosotros empezamos digamos de este lado y elegimos digamos la dirección hacia afuera aquí se empieza a torcer y aquí ya va a ir por dentro ¿no? este lado ya va por dentro de la banda y cuando lleguemos a este punto tenemos otra vez esta dirección ¿no? entonces de forma continua tenemos estos dos puntos entonces ya no es un campo diferencial ¿no? ya no es un campo vectorial porque este tenemos esta cosa estas dos este punto con estos dos valores ¿no? entonces no está sobre no es uno a uno ¿no? y podemos pensar como que se cambia la orientación en algún momento entonces un ejercicio que hacen a veces la gente que dibuja mejor que yo es imagínate que en realidad es un monito y este monito está levantando esta mano sigue caminando sobre esta línea y cuando va por aquí sigue con esta mano levantada ¿no? pero de este lado ya se volteó es esta mano la que está levantada ¿no? cuando llega de este lado el monito va así su cabeza está aquí y la mano que estaba levantada es esta de aquí ¿no? entonces cambiamos la orientación ese cambio de orientación nos indica que la banda de medios no es una superficie orientable entonces vamos a hacer las cuentitas de esto ¿cómo le vamos a hacer? vamos a suponer que la banda de medios es una superficie de revolución ¿quién va a ser la curva? va a ser un segmento de recta este segmento de recta además le vamos a pedir que conforme vaya dando la vuelta se vaya acostando aquí va a estar completamente acostado acá va a ir como a la mitad y entonces la superficie de revolución que queda mientras rotamos este segmento que a su vez está rotando sobre un punto digamos el punto medio del segmento cuando dé la vuelta hasta acá que ya esta empieza a levantarse y acá ya se dio la vuelta pero si le ponemos si identificamos este como una bolita y este como un piquito acá va la bolita acá el piquito al revés la bolita el pico aquí ya que se acostó este es el pico esta es la bolita y cuando se empieza a levantar este es el pico y esta es la bolita y entonces me va a quedar el pico en este debajo de la bola y la bola debajo del pico si entonces vamos a escribir una parametrización para esto y vamos a mostrar que haciendo algunas cuentas no podemos definir sobre todos los puntos un único vector campo normal ok y luego vamos a pensar de otra forma la n va a ser como poner los puntos mandarlos a puntos en la esfera y esto es porque lo que nos interesa del vector normal es su dirección ¿no? porque es normal porque tiene norma 1 entonces podemos mapearlo hacia la esfera y a esta cosa se le llama la aplicación de Gauss y vamos a usar la aplicación de Gauss para definir una curvatura para las superficies por el momento paremosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión la aplicación de Gauss Gracias por ver el video.